Con la finalidad de que continúen sus estudios, la Administración Municipal de San Miguel de Allende, a través del Sistema DIV Municipal, sigue impulsando la educación de los jóvenes sanmiguelenses. Atendiendo la política pública del presidente municipal Mauricio Trejo Pureco de fortalecer la educación, el DIF San Miguel de Allende duplicó la entrega de estímulos económicos con la finalidad de que niños y jóvenes puedan solventar gastos para continuar con su escuela de educación básica y media superior. Durante la entrega de estos apoyos municipales, Brisa Calderón, directora del DIF San Miguelense, recalcó que este compromiso del municipio con la educación es real y no se queda en un falso discurso. Además, los beneficiarios refrendaron su compromiso de seguir estudiando. Es un compromiso que hicimos con ustedes, un compromiso que el alcalde Mauricio Trejo hizo con ustedes y con todos los estudiantes. Me da mucho gusto que sigan respondiendo y ustedes responden, nosotros respondemos. Entonces, para mí es una celebración que sigan manteniendo su estímulo y que sigan echándole ganas a la escuela. Nos impulsa a todo el equipo de la familia DIF a seguir buscando recursos, pidiéndole al presidente. En esta ocasión, fueron 252 los alumnos de primaria, secundaria y preparatoria quienes se beneficiaron por este estímulo económico subsidiado por la Administración Municipal, superando la cifra del año pasado, que fue de 140 apoyos y por indicaciones del presidente municipal para reforzar la educación, el DIF sigue en búsqueda de aumentar el número de apoyos. Para más de acá, Adrián López.